¿Con quién chateas? ¿Con quién? ¿Todo el día te pasa así y eso? Tranquila, vieja, tranquila, solo estoy hablando con mis amigos del WhatsApp, ya no existe nada, no existe limpieza, nada de lo que te dije. Igual aquí el que manda... ¡Cállese y no me conteste! ¡No por la banca!